Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo he visto el águila herida Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amor Yo quiero cuando me muera compadre Sin patria pero sin amor Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guajira, 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 Guantanamera Guajira, 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 Guajira ¿De donde nací? Entre palmeras crecí Y hoy vivo en la gran ciudad Pero el día que yo me muera Me muera ¡Gracias! 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 No puedo creerlo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!